Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable Quedó en el último lugar, Sahara Boy Noche de Luna por dentro comanda A medio cuerpo Cerruchito A dos cuerpos Lucimar Por fuera Pita Jaya En el quinto lugar Submarino Último Sahara Boy Quiebran la curva de los 700 metros Noche de Luna y Cerruchito peleando la delantera Pita Jaya en el tercer lugar A medio cuerpo Los Punteros Cuarta Lucimar a tres cuerpos A tres y medio por dentro Submarino En el último lugar Sahara Boy Faltan 450 para la meta Hay tres ejemplares peleando la delantera Por dentro Noche de Luna Al centro Cerruchito por fuera Pita Jaya Faltan 300 para la meta Por fuera Cerruchito Más abierto corre Submarino por dentro Noche de Luna Faltan 200 para la meta Cerruchito adelante Por fuera Submarino Faltan 120 Cerruchito por fuera Submarino a cabeza Último 70 Por fuera Submarino Por dentro Cerruchito Submarino y Cerruchito Y llegan Hay foto entre Cerruchito por dentro Y Submarino por fuera Luego Lucimar con Noche de Luna Sahara Boy Pita Jaya Así llegaron Submarino por fuera Gracias.